Hacer presupuestos y cotizaciones Bien, en este ejemplo le vamos a pedir que redacte una cotización de 110 piezas de shampoo Le estamos dando algo de información, cuánto cuesta cada unidad, a quién va dirigida, cuáles son nuestras condiciones de pago Y le estamos pidiendo que incluya una breve descripción del shampoo Le estamos diciendo que está diseñado para mujeres de más de 50 con problemas de alopecia y quién la envía Vemos que nos genera ya la cotización, nos da una breve descripción Pero me gustaría aún así pedirle que le incluya 5 beneficios dentro de esta descripción Ahora como podemos ver ya empieza a generar nuevamente la cotización Pero ahora ya incluyendo 5 beneficios Son 5 beneficios que yo no le indiqué pero que suelen ser comunes y lo que la gente busca en este tipo de productos Entonces, pero aún veo que no tiene el total, no ha hecho la suma del total y le puedo pedir que lo haga Le digo que incluye el total de la cotización y en este momento me va a generar esta cotización con beneficios Y también desglosando ya o más bien sumando los montos tanto para el total como para el anticipo Amigos de Creative Planet, gracias por haber visto este video Yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie Recuerda, si este video te sirvió, dale like y compártelo para que ayudes a alguien más No te pierdas ninguno de los videos a continuación, dale click, dale click